A mediados del siglo XIX, un invento revolucionó la ciencia médica, las lentes tiroidales. Su objetivo, corregir el astigmatismo. A partir de ahí se abrieron las esperanzas para que millones de personas con problemas en la vista pudieran llevar una vida normal. Pero eso es lo que nos dice la historia, una historia que comenzó a desestabilizarse en 1966. Ahora mismo, les contamos por qué. Pero antes nos trasladaremos a otra fecha, año 1849. Al tiempo que se desarrollaban las primeras lentes, el arqueólogo Austenher y Laiart excavaban el palacio de Calhú, la antigua capital de Asiria más conocida como Nimrod. Entre las innumerables piezas que rescató, descubrió una lente de cristal. Una de sus caras era plana, la otra convexa. Posiblemente se trata de la más antigua prueba de lente incendiaria y de aumento, dijo Laiart. Pero en eso se quedó, en tan solo un probablemente. Y nadie volvió a planteárselo hasta el citado año 1966. Tres nombres propios. Por un lado, Arthur C. Clarke, no necesita presentación. Por otro, Robert Temple, profesor de la Universidad de Louisville y autor de libros como El Misterio de Orión, en donde demuestra que nuestros ancestros poseían saberes astronómicos que creíamos propiedad del hombre moderno. Cuando Temple conoció a Clarke, éste le presentó a un viejo amigo, Derek de Sola Price, profesor de Historia de la Ciencia de la Universidad de Yale. Sola Price llevaba un tiempo inquieto a propósito de una extraña pieza que se encontraba en el Museo Británico de Londres. Tenía origen asirio y parecía una lente. Se trataba del objeto descubierto por Laiart. Así, cuando Clarke conoció a Temple, supo que era el enigma perfecto para el investigador norteamericano, el investigador que se haría cargo del enigma. La investigación resultó apasionante. La supuesta lente fue datada en el año 700 a.C. Se descubrió que fue pulida a partir de una pieza de cuarzo de gran calidad. Un cuarzo sin la más mínima imperfección interna. Temple dice de ella que es clara y transparente. Luego encontró evidencias de que tenía un marco de metal, una especie de montura. Finalmente, el investigador escribió su conclusión tras años de estudio. Todo apunta a que se trata de una lente de forma tiroidal elaborada a propósito con esa forma. Y las lentes de este tipo solo tienen un uso, corregir el astigmatismo. Por tanto, si el profesor de la Universidad de Louisville estaba en lo cierto, la óptica dio con las primeras lentes nada menos que 2.500 años antes de lo que se pensaba. Aquello fue más que suficiente para que Temple se dedicara a buscar más pruebas de la existencia de óptica avanzada en la antigüedad. Y las encontró. Las encontró a cientos. Habían pasado desapercibidas, sin que nadie reparara, que su uso es el mismo que el que se le da en la actualidad. Halló 16 entre los objetos descubiertos en Cartago. Nunca habían sido expuestas al público al desconocerse su función. Pero también las halló en Robas, en Efeso o en Troya, en donde aparecieron 48 cristales pulidos plano convexos exactamente iguales que los utilizados por la óptica moderna. Su búsqueda le llevó, como no, al antiguo Egipto. Halló allí decenas de ellas y pruebas más que sobradas para demostrar que los míticos habitantes de la civilización que se erigió a orillas de Nilo desarrollaron una civilización tecnológica óptica avanzada. No obstante, es imposible pensar que se erigieran obras como la gran pirámide de Keops sin el concurso de Teodolitos. Allí, entre los innumerables tesoros de los faraones, halló decenas de piezas como las referidas. Y la conclusión se hizo obvia. Desde que emerció la civilización egipcia, el hombre dispuso de una avanzada tecnología óptica, cuyos secretos se perdieron hasta que aquellos conocimientos se recuperaron del olvido, hace ya algo menos de dos siglos.